¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Yo sigo para adelante pero que nunca me detengo ¡Claro Messi! Yo le entiendo que el enemigo se pasa molesto Tiran y tiran luego están huyendo Yo sigo para adelante pero que nunca me detengo ¡Claro Messi! Hay críticos que se pasan tirando mi nación con pasión Batira por el palombo que no tiene corazón Ahora Gantequita le dedica a esta canción Dicen que lo crearon, a la tienen que pagar ¡No saques tu bandera porque me animo a batallar! ¡Oye, amigo! ¡No hables de más! Te pasas criticando por la liga, no la das Ya ves que tú me tiras, no lo vengas a negar Y si yo a ti te tiro, no me vengas a negar Empezaste tú la guerra y yo la voy a terminar Empezaste tú la guerra y yo la voy a terminar Empezaste tú la guerra y yo la voy a terminar ¡Claro amigo, por la mina! Y yo le entiendo que el enemigo se pasa molesto Tiran y tiran luego están huyendo Yo sigo para adelante pero que nunca me detengo ¡Claro Messi! Y yo le entiendo que el enemigo se pasa molesto Tiran y tiran luego están huyendo Cacico para adelante pero que nunca me detengo ¡Claro Messi! Es que yo tengo en mi tanque chamaquito Gasolina para cantarle a mi gente Para cantarle a Carolina Y cuando canto a todos envidiosos Entonces si me no me gusta que sea orgulloso Pero si me amiglioso para cantarle al enemigo Para cantarle al enemigo ¡Claro amigo, por la mina! Y yo le entiendo que el enemigo se pasa molesto Tiran y tiran luego están huyendo Cacico para adelante pero que nunca me detengo ¡Claro Messi! Y yo le siento que el enemigo se pasa molesto Y tranquilo, luego están huyendo Yo sigo para adelante pero que nunca me detengo La competencia llama a Watsuba que yo pa' que venga a pagar El cacer underground que a fuego está Con este ponen los platicantes aquí va a cansarla La competencia llama a Watsuba que yo pa' que venga a pagar El cacer underground que a fuego está Con este ponen los platicantes aquí va a cansarla Han llegado los guerreros invadiendo los terrenos De esos dos el enemigo que se cree que está de juego Te tiro primero, te tiro yo después Hice lo que dije, bien envidioso te apagué Mira si tú quedas vivo eso yo lo llamo suerte Pero me pido el cabo como quiera va tu muerte Me cantan los chingos y gatilleros Tú estás según digan de aquí estás primero Tú estás según digan de aquí estás primero Tú estás según digan de aquí estás primero Me quedé loco, como camines a fuerza Yo me quiero enloquecer, me tiene loco Como camines a fuerza Yo me quiero enloquecer Mueve tu forma de caminar, también como baila Mueve tus cadáreas rápidamente sin parar Que a la chica le gusta que le tire la labia Para y de que me te quita la tira con puri rabia Que a la chica le gusta que le tire la labia Para y de que me te quita la tira con puri rabia Me tiene loco, como camines a fuerza Yo me quiero enloquecer, me tiene loco Como camines a mujeres, yo me quiero enloquecer Dice, 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 ha, dice Declaraste la guerra, pues la guerra tú vas a matar Y aunque no lo quieras, la muerte vas a buscar Declaraste la guerra, pues la muerte vas a matar Y aunque no lo quieras, la muerte vas a buscar Te declararemos guerra a todo el que la quiera Porque envidioso para mí tú eres Dice, dice, tierra Porque envidioso para mí tú eres Dice, dice, tierra Porque envidioso para mí tú eres Dice, dice, tierra Lo que tú vas a comer cuando Callequien te arriba te demuestre El poder que tenemos bien lo puede quitar Ni tú ni tu corillo nos podrán aderrentar Estamos bien brindados con Rx en manos Estamos de Carolina y ya estamos resbalados Por todo el corillo que se perla en aclamado Y cuando Callequien empieza a cantar Que ni yo Carolina a mí me empiezan a gritar Y cuando Callequien empieza a cantar Tanto el corillo y Carolina a mí me empiezan a gritar Dice, ha, dice, ha Y qué le pasa al envidioso que no quiere comprender Que no quieren entender Tomar y Bali son misteriosos y no nos pueden vencer Y no nos pueden vencer Y qué le pasa al envidioso que no quiere comprender Que no quiere comprender Tomar y Bali son misteriosos y no nos pueden vencer Y no nos pueden vencer No sigas aburriendo con el mismo tema Tú sabes que rápidamente le canto a todas las chales Que todas las nenas que se menean en la pista Pero como ella le improvisa Callequien número uno y matando en la tarima Dice, ya todo mi corillo Si, 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 dice Que a todo mi corillo Vamos a saludar Gano se quita que te vuelve a matar Ya en mi chico se que ha pasado que donde estas La la merci Que a todo mi corillo Vamos a saludar Que a todo mi corillo Vamos a saludar Que en mi chico se que paso en donde estas La la merci Bueno, Gano se que ha pasado que donde estas La la merci Y bueno oye Este blanco siempre desapareció El contrallao Esto esta muy lleno Ya tu sabes Iván el prosigue la acción musical Seguro que si aquí en The Rap House Y continuamos disfrutando de la increíble música De Mr. Dj Estefano